La mañana, no se vuelve. Se van a comer y luego vuelven. Entonces es difícil encontrarlos en el bar, porque cada día vuelven muy lejos. Come, luego, cuando vieron de la vieja, no comien. Y aquí, lo ven en el barco. Aquí, 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 aquí. Pero aquí, 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 aquí. Hay cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.